Durante la menstruación es un periodo biológico y natural que sucede en todas las mujeres en edad fértil y se puede realizar cualquier tipo de actividad o ejercicio. Lo único que puede impedir realizar eso es si la paciente tiene sintomatología dolorosa durante la menstruación. Obviamente a esto se le llama dismenorrea, tiene dolores menstruales. Básicamente no es que no va a hacer ejercicio porque está menstruando. Básicamente no va a hacer ejercicio porque durante la menstruación le duele. Y eso si viene a retroceder, se lo podemos solucionar.